En el receso invernal estuvimos trabajando también, estuvieron trabajando la gente de Cooperadora y la gente del Club de Madres. El Club de Madres estuvieron lijando y pintando, junto con la colaboración de dos papás que pintaron a soplete, las sillas y las mesas de dos aulas. Se lijaron, se empapelaron, se las llevaron a la casa de los papás, las pintaron y volvieron los últimos días antes de que empezáramos. ¿Con recursos propios? Sí, las mamás venían a la siesta, los de los tres primeros días del receso, lijaban, empapelaban y demás, las llevaron. Sí, con recursos del Club de Madres, es con recursos del kiosco. Con los recursos del kiosco, con los recursos de la venta del bonito de principio de año, bueno, eso ya lo ocuparon, pero más bien con los recursos que dan todos los días el kiosco, todo se invierte de vuelta en la escuela. Sí, o sea que rinde el kiosco. Sí, el kiosco rinde un montón, los chicos hacen su filita, compran y bueno, todos los recursos del Club de Madres vuelven a la escuela. En este caso fue en comprar las pinturas, porque las lijas y demás, todos los materiales, porque la mano de obra la hicieron entre ellas y los papás. Y cooperadora amplió la vereda, todo el frente de la escuela, porque era por ahí una necesidad que veían de que era muy angosta, los días de lluvia había que pisar el barro, entonces ampliaron toda la vereda del frente de la escuela, hubo paños que lo hicieron enteros en el sector de los portones y ampliaron un metro todo el tiro. ¿Con fondos de cooperadora? Con fondos de cooperadora, ahí sí se invirtieron los fondos de los sobres que recaudamos mensualmente, fondos municipales que ingresaron a la cooperadora, que también es una ayuda, y bueno, con eso de la obra, ayer nos reunimos y fue superior al millón, no me acuerdo, un millón ciento y algo era. ¿Una inversión importante? Importante para una vereda, por ahí cuando leían los números decían... Porque es ampliación también. Era una ampliación, sí, es una ampliación de la vereda, pero fue importante. Bueno, pero hoy en día todo cuesta. Exactamente, todo cuesta, todo sale bastante, y por ahí como hablaban, voy a decir un millón cien mil, pero hoy en día por ahí ese valor no es tan importante como nosotros por ahí lo vemos. Lo que cuesta ganarlo. Es lo que cuesta ganarlo, lo que pensamos en ganarlo, exactamente. Bueno, también se están haciendo otras gestiones, justamente por este tema, o sea, cuesta hacer este tipo de inundaciones y reforciones. Por supuesto, estamos gestionando otros arreglos en la escuela, lo estamos gestionando a través de la provincia, a través de la nación, bueno, hay gestiones ahí empezando, pero como estamos empezando recién, bueno, ya cuando se concreten se los contaremos. ¿Y en cuanto a Olimpiadas? Bueno, en cuanto a Olimpiadas Matemáticas, los chicos, hiciste una nota justo cuando iban a participar de la instancia zonal, que fue acá en la escuela, y pasaron cinco chicos a la instancia provincial y al regional, que son las dos instancias que siguen, que están habilitadas con el zonal. Tenemos una niña de quinto grado y cuatro varoncitos de sexto grado que van a estar participando el 10 de agosto en la escuela de comercio, en el ICC, es la instancia provincial. Este año no vamos a viajar, no vamos a viajar, que era por ahí un incentivo para los chicos, porque el provincial es en Crespo, pero bueno, está buena la experiencia. Bueno, lo que significa también el viaje, un costo adicional, pero esto se lo... Sí, sí, el costo adicional del viaje, siempre se trata de conseguir, o sea, los años que hemos viajado se trata de conseguir colaboración de la municipalidad, algo de cooperadora, algo de los padres, para que no sea significativo. Y bueno, este año tiene un costo de inscripción, como es en cualquier lugar, que lo va a solventar cooperadora. Se cobran 4.000 pesos por chico y lo solventa cooperadora. Claudia, ¿algún más para agregar? No, simplemente gracias por visitarnos, por recorrer la escuela, por ir contando todas las cosas que vamos haciendo, que vamos teniendo, así que bueno, les agradezco por la visita. Claudia Marini, directora de la Escuela 105, muchas gracias. Gracias a ustedes.